Vámonos a San Martín Texmelucan con Laura Roldán. Mi querida Laura, también hubo mucho movimiento ayer en San Martín Texmelucan. Buenos días. Marta, muy buenos días a ti y al auditorio de Punto del Norte. Quiero que con mucho gusto escuchamos los poblanos en la región de San Martín Texmelucan. Efectivamente, pues dos hechos en diferente momento, pero relacionados con la delincuencia. Marcaron el día de ayer y es que justamente ayer por la mañana un hombre resultó herido con un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda cuando opuso resistencia a lo que aparentemente pudo ser un intento de despojo de su motocicleta en San Martín Texmelucan. El hecho ocurrió alrededor de las 9.40 horas en la calle Guadalajara de la colonia Los Ángeles y según versiones extraoficiales de algún transeúnte, los maleantes siguieron a bordo de una motocicleta con rumbo a San Baltasar Temazcalac sin que pudieran ser detenidos en su huida. Al lugar del frustrado asalto, llegaron elementos de la seguridad pública municipal para tomar conocimiento del hecho y para médicos quienes luego de revisar al hombre herido los trasladaron a la clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica. Luego en la tarde, alrededor de las 5.30 de la tarde, otro hombre fue herido con tres disparos de arma de fuego de calibre de 38 milímetros, heridas las tres en el pecho, y el atentado ocurrió en la comunidad de San Cristóbal de Patlasco. Los responsables también huyeron, según testigos, a bordo de una motocicleta hacia dentro de la propia comunidad. Entre las calles de la Cruz y Vicente Guerrero, a un lado de un auto lavado, cayó el hombre que minutos más tarde llegaron a auxiliar los paramédicos para trasladarlo al Hospital Integral de San Martín Tecumelucan, en donde seguramente recibió atención médica. Fue mediante un mensaje de WhatsApp en el chat de Ciudad para Todos que administra el gobierno municipal de San Martín Tecumelucan, en donde una mujer apurada pedía el auxilio y daba la referencia de estar junto al auto lavado y junto a una tienda de conveniencia en la Junta Auxiliar de San Cristóbal de Patlasco, lo que mucha gente conoce como la calle principal. Será la Fiscalía finalmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla, la encargada de elaborar la carpeta de investigación para determinar si se trató de dos hechos aislados o si estos tienen relación entre sí. Todo ello en función del modus operandi, donde no se descarta si se trató de un simple asalto o finalmente hay otros motivos que relacionarán estos hechos. Esperaremos entonces a que la Fiscalía dé su versión oficial de estos hechos ocurridos ayer en San Martín Tecumelucan. Uno, en lo que conocemos como la Colonia Los Ángeles, ahí por el área de bomberos, y el otro en la comunidad de San Cristóbal de Patlasco, que es Junta Auxiliar de San Martín Tecumelucan. Y en información amable, Marta, decirle a tu auditorio que el patronato de la fiesta del señor San José ya prepara la fiesta de la solemnidad del santo patrono, cuya parroquia está ubicada en la Colonia Domingo Arenas. Con ese motivo, la imagen ha iniciado peregrinaciones por diferentes puntos de la ciudad, justo en estas fechas en donde las peregrinaciones son características de la región del estado. Ayer fue recibida la imagen de San José por los comerciantes del mercado Domingo Arenas, en donde luego de recorrer los pasillos de las áreas que no se encuentran cerradas con motivo de las obras del mantenimiento que realiza el gobierno del estado en ese mercado, finalmente en un altar erigido su proceso en el área de comida, los locatarios participaron de una celebración eucarística con música de banda y mucho ánimo. Por la tarde, la imagen regresó al templo y se espera que este día realice una nueva peregrinación por las calles de San Martín Tecumelucan, además de que habrá funciones de lucha y una feria ubicada en la calle José Fortis de Domínguez, justamente frente a donde está el templo de San José. La fiesta patronal de San José es un año... ...un acontecimiento que reúne a los vecinos de la Colonia Domingo Arenas, donde justamente se ubica el mercado, que es el mayor centro de abastos de esta ciudad y de la región, lugar al que diariamente acuden miles de ciudadanos a hacer sus compras, y pues el próximo 19 de marzo es la fiesta de San José y en la Colonia Domingo Arenas estarán de fiesta. Por otro lado, Marta, pues efectivamente, ya en la revisión de los aspirantes a la presidencia municipal de San Martín, nos damos cuenta de que no habrá mujeres y en la próxima elección constitucional, pues no se perfilan mujeres para presidir en San Martín Tecumelucan. Y en cambio, hay seis candidatos que estarán en las boletas, empezando por el ex panista, ex aliancista, ex MC, y ahora por PSI, Pablo Contreras, que en la bandera de la coalición PRI-PAN-PSI, candidato al que ni los propios panistas han aceptado en Tecumelucan y del que se espera, pues, que la campaña pueda resultar interesante, toda vez que no hay ánimo entre el panismo de Tecumelucan y obviamente tampoco en el prismo para apoyar esta aspiración de Pablo Contreras. También está el abogado Gabriel Ortega, expresidente municipal de Santa Catarina, en ser el candidato del Partido de la Revolución Democrática para presidente municipal, que no se suma a la coalición donde los candidatos a diputado federal, senador y presidente de la República por esta coalición del Frente Amplio sí los estarán apoyando. También está Filemón Ramírez Sánchez, que fue candidato independiente hace tres años. Hoy repite como candidato independiente en la misma oposición y se espera de que luego de que el Instituto Nacional Electoral emita su dictamen, pues, se sepa si finalmente habrá condiciones para que Filemón Ramírez participe en esta elección en donde la semana anterior fue bajado de la contienda por haber rebasado los topes de campaña. Ya en breve el INE emite el dictamen y sabremos si lo deja pasar o no lo deja pasar. Abraham Salazar, quien también como hace tres años perdió la elección, nuevamente será candidato de Movimiento Ciudadano. Y al igual que Filemón Ramírez, fue bajado por el INE también por rebasar los topes de campaña. Se espera, al igual que Filemón Ramírez, que se dé a conocer el dictamen de la aprobación de las candidaturas. Situación que dará a conocer el Instituto Estatal Electoral después del 20 de marzo. En la coalición de la Cuarta Transformación se postulan dos propuestas. La de Irineo Peña Urbano, quien es emprendedor en el ramo del vidrio y el aluminio, y participará en el partido Nueva Alianza. Irineo Peña fue presidente auxiliar de San Jerónimo Tenguiz Manalco ya en dos ocasiones, y cuenta con el absoluto respaldo del expresidente municipal, Noé Peñalosa, que sabemos que es el líder de Nueva Alianza. No se sabe si Irineo Peña y Nueva Alianza participaran en la coalición con el respaldo a los candidatos a diputada federal, a senadora y a gobernador, o sus votos podrían ir encaminados por otro rumbo. Finalmente, Juan Manuel Alonso Ramírez, abogado de profesión, representante de PT Morena, Partido Verde. Como se recordará, Juan Manuel Alonso también repite como candidato por el Partido Verde, ahora también por PT y Morena. en ese instituto, en el Verde, participó y perdió la elección en el dos mil veintiuno. En esta elección, Marta, ningún partido postuló a mujeres en el cargo para presidente municipal, aunque sabemos que por ley todos los aspirantes a presidentes municipales deberán contar con mujeres en la mitad de su planilla como regidoras propietarias, además de que como candidatas al síndico municipal, todos ellos deberán presentar una propuesta de mujer y esperemos que ya en breve podamos conocer los nombres y apellidos de los integrantes de todas estas planillas y los nombres y apellidos de sus propuestas de síndicos, quienes finalmente ocupan un lugar preponderante en el gobierno municipal, pues son los representantes del pueblo y veremos de qué están hechos estos aspirantes, estos ya candidatos de sus respectivos institutos políticos al ofrecer alternativas de credibilidad y propuestas tanto en la sindicatura como en el resto de su planilla y también pues conocer sus plataformas políticas para saber qué ofrecen y que así los ciudadanos de San Martín Texmelucan definamos nuestro voto. Marta, pues así cerramos la semana con esta información. Ya el lunes estaremos conociendo los nombres completos de propietarios y suplentes para el Senado, para las diputaciones federales y locales y de todo ello estaremos dando cuenta aquí en En Punto, en lo que espero que escuchamos todos los poblanos. Por supuesto, a través de ti mi querida Laura, también que tengas excelente fin de semana y bueno, pues ya estaremos pasando el reporte y el recuento de los daños de lo que se va sumando en materia política y por supuesto también social en la región de San Martín Texmelucan. Te mando un abrazo, Laura. Gracias, Laura, de regreso y pues felicidades a los que ya están de vacaciones en este fin de semana largo. Ya falta poquito para las oficiales, las de Semana Santa, así que también, bueno, yo me incluyo porque yo me voy. Les mando un saludo y un abrazo a San Martín. Que te sea de mucha felicidad y aquí te esperamos a tu regreso y esperemos que pues ya pronto nuestro director y general en jefe, Toño de la Vega, esté reinstalado en su cabina. Le mandamos un abrazo. Hay mucha gente que desde San Martín, Marta, todos los días está preguntando por su salud. Les comento rápido, aprovechando, lo visité el miércoles, lo visité en su casa, lo veo muy bien, lo veo en recuperación, todavía ahí con algunos estragos del proceso que está llevando, pero anímicamente bien, va bien y pues esperemos que ya en el transcurso de pocos días se pueda reincorporar. Así que pues como adelanto, en tema de salud va mejorando. Perfecto, pues que así sea y un abrazo a Toño. Aquí tiene un público. Yo creo que Toño para candidato y si andaba ganando, tiene nuestro apoyo. Sí, no, 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 ya vamos a poner Toño para candidato en Texmeluca, seguro arrasa. Y arrasaría, quedo completo con el Toño. Un abrazo a mi querido Toño, general en jefe, te extrañamos y te queremos. Gracias. Gracias. Gracias, siete de la mañana.